Bueno, yo hoy día estuve viendo un video que acaban de subir a la web Me encantó y por eso quise traérselos a todos ustedes para compartirlo Y que nos guiamos y los veamos un ratito Vamos a ver el primer video que es un niño que por primera vez descubre que puede mover sus cejas ¿Cómo? 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 Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Quién no está hablando, weón? Es un exquisito ¿Estás jugando con su imagen? ¿Cachai? Menos, en más chicos Sí, como no hablas Mira, a ver Mira, mira, mira ¿Quién no está hablando? ¿Qué hubo esto, weón? ¿Quién no está hablando? Es un exquisito porque es un niño que con su inocencia empieza a descubrirse y a darse cuenta de lo que puede hacer Pero finalmente, como también él haciendo el gesto, contagia con su risa y con su inocencia a todos Pero y los papás se ríen y él entiende que es una gracia Sí, pero y sigue Y el único que puede hacerlo, después se va a dar cuenta que en el colegio que todo puede Pero en ese momento aún es inocente ¿Daste cuenta que él? Y se crea especial Depende de lo que pueda hacer un movimiento Bueno, yo por ese día les traigo niños que sorprenden con su inocencia Vamos al segundo video que es un niño que es una niña que le muestran al hermano gemelo de su papá ¿Cómo? Lo llevan a ver al hermano gemelo Entonces veamos la reacción, vamos a ver lo que pasa Es que ve a dos papás El papá doble Se enreda el cabrón, chico Miren, acá está la niña Va con el niñito y va a abrir la puerta alguien igual a su papá, ¿no? Va él Ahí va la niñita, primera vez que va a ver al hermano gemelo de su papá No lo había visto nunca Entonces mira la cara, mira la reacción Ahí está mirando, el hermano está fuera de cámara, lo está mirando No entiende nada, mira la cara No entiende nada No, la cara Y mira ahora Como, broma No, pero miren, por favor, miren la reacción Se va con él pensando que su papá sin comprar a él Y vuelve a generar el mismo Igual es que nunca la ve No, pero está Está Ya, le está poniéndolo Oye, amigos, ¿sabes qué es lo maravilloso de tus videos? Que increíble uno se da cuenta de la capacidad de sorpresa que va perdiendo Sí, pues yo creo que eso es lo más importante Que uno ya no se sorprende Yo trato de todos los días hacer ese ejercicio Que me pasó ahora en el viaje Que repentía en el ferry Y va mirando más fuerte y va, ¡ay, qué lindo las playas, qué lindo esto! Tratar de dejarse sorprendido O sea, ser niño, no perderse el niño Pero eso yo creo que es la gran lección No perder eso porque así como la gente se aburre de sus parejas Después de sus compañeros y tantas cosas En realidad es mantenerse siempre Es como disfrutar el día a día Viva la llama de que cada cosa es nueva y diferente cada día Es genial No, no, no Los voy a seguir sorprendiendo Porque ahora hay un papá que tiene una barba muy frondosa Mira Y tiene a su hija La hija juega con la barba Y el papá se va a afeitar Y la graba para ver cuál es la reacción de ella Vamos a verla ¿Y lo reconoce? ¿Dónde está? ¡Ya es barbón genio! ¡Ay, una gran barba! Ah, pero una barba poco higiénica Acá vamos a ver si es que se sorprende ella Si lo reconoce ¿Qué le pasa? Ahí está con su barba Ahí está con su barba frondosa Mucho tiene que saber cómo se siente Esa barba se nota que la ha tenido probablemente desde que ella nació Porque es una barba muy frondosa No es una barba más de meses, por claro Listo, nos vemos, chao Ahí desaparece la hija va a buscar a su papá Y lo va a buscar ¿Pero qué? Tiene un año esa barba Tiene menos de un año pero todavía no cae Mira, ahí está el nuevo papá sin barba Y graban esto, ¿no? Y se echa para atrás para él ¡Miren, miren, miren! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo es eso? ¿Me conoces? ¿Me conoces? ¿Me viste mi cara? ¡Mira la cara! ¡Oh! ¡Y se da su tiempo a mirarlo! ¡No se p***! 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 ¡Hola! 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 Probablemente ella reconoció, no sé, el olor al papá cuando... Pero ya cuando lo empezó a mirar bien fue como, no, este no es mi papá, no está la parte importante Claro, trató de ser educada, o sea, más o menos como trata a cualquier otro adulto Pero también, los niños como actúan... Pero después, esto vos me tiene abrazado Por el dolor, por la figura, por los ojos y todo Y como que dentro, pero de repente... Después no, no, no Y esa bárbara... No, 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 no Ahí queda también súper plasmado como los niños... Me c***o O sea, actúan como por reflejo, acto reflejo Pongo la encena Como de primera Y después son naturales Claro, después decís que no, esto no lo conozco porque me tiene abrazado Me c***o Mira lo que pasó con un niño... Pongo desarrollado el olfato igual Con un niño que amaba los dinosaurios, iba por el parque y se encontró con un dinosaurio C***o Vamos a ver qué pasa C***o 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 O sea, pero yo creo que está así como, a ver, ya. Pero es muy grande, yo supiero, también. Ahora, el instinto, yo creo que a Flor, ha venido un lagarto en ese porte y sale, pero no, 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 no. Yo creo que se toma el tiempo, se toma el tiempo. Mira, 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 mira. Pero observarlo, sí, po. Y como que frena con la pata derecha. Aparte, no es un dinosaurio de peluche, no es como estos monos que uno ve en el supermercado. ¡No! ¡No! Ahí él está, no es un aportador, se cuenta en su conciencia y él cierra, no. Es como animatronics. Y cuando empezó a montar, porque él piensa, como en ellos, que lo ve real, ¿cachai? Y típico, el papá, la mamá le da confianza y el papá corre por tu vida, dijo, cagándole. Yo creo que se va a ir, ¿cómo se va a ir, cómo se va a ir, cómo se va a ir, cómo se va... ¡Vo, vito, vito! ¡Vo, vito, vito! Estamos viendo niños que nos sorprenden con su inocencia. Y bueno, tenemos un niño que estaba comiendo pulpo. ¿Qué? Le dieron para comer en su casa pulpo. Y vemos su reacción cuando él se da cuenta de que es un pulpo de verdad, porque él No sabía si era un pulpo o no era un pulpo, era un animal, ¿no? Vamos a ver porque yo creo que esto nos puede dar una gran lección a nosotros también como seres humanos. A ver, a ver. Y eso es solo las piernas del polvo picadas. ¿Y? ¿Y la cabeza te está en el mar? Está en el mar, pero los niños preguntan, los niños normalmente hacen esas preguntas. ¿Y cómo se cortó? ¿Cortó? ¿Por qué? Para no poder comer, porque si no a gente tendría que engolir todo. ¿Más? ¿Por qué? Para comer, igual corta el boi, corta la gallina. ¿La mamá le hizo la hermana? ¿No le pinta nada? ¿Come, cariño? ¿Por qué la mamá no le pinta mejor? No, porque... No, la verdad al principio. ¿Para qué comas? Comen patata, entonces. ¿Sos patata y sojo? No voy a comer pulpo, ¿viste? Tengo un pulpo vegetariano. ¿Eso es animal? ¡Coma! ¡Mira! ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? ¡Estás maldita! ¿Estás maldita? ¡Ah, qué lindo! ¡Mira, me distece! Pero es que yo creo que si a todos nosotros cuando niños nos enseñaran, uno supiera lo que come, porque finalmente uno cuando niño come carne, te gusta la carne, a mí me encanta la carne, pero ya de grande uno ve cómo hacen las distintas cosas, las artichas, vamos viendo todos los videos que existen, uno dice que ganas de no comer más, pero ya estás acostumbrado y ya te gusta. Pero si a uno le enseñaran cuando niño esto, con esa inocencia, en realidad tú podés tomar la decisión y sería tan distinto. Eso basta con entender de partida por el agradecimiento, de ahí viene el rezo de agradecer de que vas a comer, eso se ha convertido en energía que te va a permitir a ti como cuerpo vivir, entonces no comer porque está rico el amor, sino como chuta, tengo la suerte de comer, así comer a conciencia, o sea, con qué cosa. Yo cuando estoy como obligaban a comer, y no me daban las razones a comer, pero sería bueno si no le explicara por lo menos, que uno pudiera elegir. Él tiene súper claro, animales, no hace una gran hipótesis respecto a por qué comerse un animal, él seguramente usa la lógica, lo cortan igual que las gallinas, es que comen las gallinas, son animales, o sea, es bastante básico su uso. Desaltar el estado de la crueldad. Oye, yo les traje un video ahora realmente impactante. Pero cada uno mejor que el otro, Maca. Así es. Estamos viendo los niños que nos emocionan con su inocencia, y este niño en particular es genial. Miren lo que hace, cuál es su reacción cuando su mamá le canta. Miren, por favor, escuchen. Miren, porque en realidad nos damos cuenta de lo que provoca la música. Sí, porque no nos tiran de pena, está conmovido. Está emocionado. Exacto, es solo vibración. Miren, por favor, escuchen esto. Oye, qué notario. Miren. Llora tranquilo, la cagó. Qué grande. Pero además es como una. Mira su cara. No, no, no. No, no, no. Me toca las fibras. Qué lindo. No, la cagó. Qué lindo. Qué bonito. I'm going to wake up missing you, wake up missing you. Sí, fue algo bello igual. Y lo aprecia, ¿cachai? Y... Y... Be cheering. Mira la reacción. Are you crying? Are you crying, monkey? Es impactante, la verdad es que... O sea, nos damos cuenta... O sea, es que crecemos y por lo general solo nos echamos a perder, güey. Qué lata, ¿eh? O sea, me refiero... No, pero de verdad... No, pero es verdad. Uno pierde la inocencia. Lo digo, que bien estábamos. De perder la capacidad de emocionarnos con corazón. O sea, ahí nos damos cuenta... Ahí nos damos cuenta que no es necesario entender la letra, no es necesario entender la canción para poder emocionarse. Finalmente emociona, te toca la fibra, la melodía, la música, la intensidad, la voz de la mamá. Eso ahora es que lo hay que estimular al máximo nivel en el fondo. Y cómo hay que estimular a los niños, ojalá. Y cómo hay que estimular a los niños de temprana edad. Por ejemplo, yo oí a mi mamá que no cantaba, no le doy a fumar, por ejemplo. Yo le doy a fumar cuando yo era chico. No cantaba, no tenía ni una vieja. Claro, solo fumando. Sí, pero yo creo que acá todos tenemos que aprender que podemos día a día mantener de a poquito sorprendernos, el no perder su capacidad de sorprendimiento. Llama acá. Sí, y les traigo el último video. Yo me voy a todo asustado. ¿Cómo hacer mejor que todos los niños? No, este video refleja la inocencia de los niños, pero cómo se repite cuando uno es grande. Acá es un niño, es un niño que no quiere casarse con una niña y vamos a ver cómo se lo dice. Qué buena. Como video de cierre, así. Es un video de cierre, así. Para concluir. Para concluir. ¿Estás a marion? Ella es la vecina de él. Típicas esas bromas que se ven. Y la mamá le está diciendo que se va a casar. Le está haciendo una broma. ¿Quieres casar a Cristina? No. Pero él está totalmente enfadado. ¿Por qué no quieres casarla? ¿Por qué no quieres casarla? Pobre gado. Se vio casado. Los niños saben. Yo no entiendo. Los niños tienen razón. Mira, ¿cómo será que ha peorado que después cuando grande nos casamos? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y ella le grita, voy a casarme contigo. ¿Y sabe, el niño más adelante va a seguir otra vez? Oye, y la mujer más madura. La mujer como siempre, más grande, más madura. Oye, más madura. Por si día. Este video tiene 15 años. Hoy día, felizmente casado. ¿Qué dicen? Bueno, están hoy. O sea, a lo mejor él va a seguir otro camino, ese niño. No, pero mira la reacción. No, pero mira la reacción. La reacción. La reacción del niño. Él está... Él se mantiene, no, no. Pero mira lo que le hice ella. Cuando tú me vas a pedir macho, él está así. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Sí, estábamos. ¡Aplausos! Esto han sido los videos que les traje hoy. Los niños que nos sorprenden con su inocencia. No, lo dejó.